Esta herramienta de correo electrónico permite enviar correos electrónicos a cuentas externas, Gmail, Hotmail o Yahoo, a otras personas del curso sin tener que salir del catálogo web. Puede enviar correos electrónicos a usuarios individuales o a grupos de usuarios. De manera predeterminada se envía al remitente una copia de los mensajes de correo electrónico. Para enviar mensajes de correo electrónico desde el catálogo web se deben seguir los siguientes pasos. Ingresamos al curso en el catálogo web desde el cual se enviará el mensaje de correo electrónico. A continuación nos vamos a la parte inferior izquierda y damos clic en herramientas del curso. Luego damos clic en enviar mensajes de correo electrónico. Seleccionamos el o los usuarios a los que enviaremos el correo electrónico. En la ventana que aparece indicamos el asunto obligatoriamente ya que los mensajes no se entregarán si el asunto no se especifica. A continuación escribiremos el mensaje que desea enviar a las personas escogidas. Luego si queremos agregar un archivo para enviar como adjunto hacemos clic en adjuntar un archivo desde su ubicación en el equipo. Puede adjuntar varios archivos. Cuando añada un archivo aparecerá la opción de adjuntar otro archivo. Finalmente hacemos clic en enviar. ¡Gracias! ¡Gracias!